Un corazón de que va dotado, un duro que busca ser olvidado, no soy yo. Un cuarte que respira extraño, incomprendido y hablando callado. No soy yo, no soy yo, el que busca ser lo mismo una vez más. No soy yo, el que agarra el pesimismo a la moral. Un cuarte que nunca enseña sus manos, una patada hacia un sien infectado. No soy yo, las reventas y los pegados, agujilados, ranales, esclavos. No soy yo, no soy yo. No soy yo, el que busca ser lo mismo una vez más. No soy yo, el que agarra el pesimismo a la moral. Un sexo que nunca tuvo legado, cadena de eslabones cortados. Invencia de un egoísmo inculcado, por las fieles barrudas que has tocado. Un unicornio que mascaba clamos, una flor vieja que tuvo pecados. Un firmamento muy mal dibujado, un grito al aire como desgraciado. Un unicornio que mal uniformado, calibradores se lo han olvidado. Un buen trastorante crea que agarra, no se vería si somos estafados. Una cordilliza que se fue nublado, caída libre y del paso enterrado. Un candado, un glito al aire como desgraciado. Un helado, un ligito al aire como desgraciado. Un helado, un ligito al aire como desgraciado. Como el silbido y el mango Que me intento saludar Como el reparo exacto Como morir al callar Como el pecado del santo Que se busca maquillar Como ocultar lo extrañado De las rayadas del pan De las rayadas del pan De las rayadas del pan Como desquiciado 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 Como desquiciado